¡Venga, ánimo! ¡Venga, campeones! ¡Venga! ¡Ánimo! ¿Por eso le llaman quebrantahuesos? Me he dejado ahí. Los huesos, todos los huesos. Es muy duro, la verdad. ¡Falta mucho! Y ves mucha gente caminando. Esta carrera duele. Partido en manilla. El cuadro... ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡4 kilómetros! Llevan más de 7 horas de carrera. La gente ya se desahoga aquí bien. ¡Ánimo, arriba! ¡Tremendo! Vienen desde muy lejos hasta aquí con la bici a cuestas. ¿Y vienes de Inglaterra solo para hacer esta ciclo turista? Esta cantidad de gente es impresionante. Hay muchas carreteras cortadas y hay que ir con mucho cuidado. ¿Qué tal lleves a ir entre tanto coche? Pues se acaba ya el puerto oeste. El que llega primero suele tardar unas 5 horas. ¡Ve que puzano, delazcao! ¡Nerviosa! Es el primer año que le veo en meta. El último, estamos justo en el inicio de la ascensión. ¿Ya ha pasado? ¿Ya no subes o qué? No. Con la espalda. Ah... Se pasa muy mal y se te hace muy largo. Cada uno la ha agarrado por su cuenta. Con la suerte. ¿Podrás salir? ¿Y estos periódicos? Pongan en el pecho y no pasen frío. Me coge mucha gente. Los primeros que están al caer, al lado del coche de la Guardia Civil, se ve una grupeta bien hermosa. El objetivo era llegar al primer puerto y hacerme una foto con mi niña. ¿Solo hacemos por dos atrás? 48 y medio. Una hora cuarenta y dos. 1.000 litros de agua más dos palés. Lo montamos en la parte de abajo otra vez. A Terrina Sarán a subir el mar y blanco. Ha contado muchas cosas de la quebranta huesos. Cuando lo vives es otra cosa. Es que para por arriba el pinchazo. Sí, sí, sí. Cuidado de cambio. Sí... Serán 25 euros, ¿eh? No lo vamos a pasar bien. ¿Estas bicis son buenas? Son bicis. Las que nos rodean, bastante más. ¿Cuánto dinero? 3.000, 4.000, 8.000. ¿Por qué vienen a Sabiñánigo para participar en esta carrera? Puedes perder más de lo que puedes ganar. Cuatro de bajada muy pendiente y luego 11 ya no. ¿Qué es lo que hacen? Pues hacer chorras. Intentar animar un poco. Ya han salido. Nosotros ya el jamón ya no lo cogemos. La prueba más dura desde la mirada de sus protagonistas. Lo de los recortes no tenemos para dos bicis. A partir de aquí empiezas a disfrutar. 38 horas sin parar, ¿eh? Sin parar. Esto es una de las mejores pruebas del mundo, casi, casi, sí. ¿Cuánto pagas? 64 euros. Pagas y además entras en un sorteo. Igual no entras. ¿Y alguna vez le había costado tanto tiempo pedir un café? Nunca. ¿Para un día que hay trabajo? ¿Cuál estamos? ¿Para cinco o seis. Normalmente estamos dos. Cantabria, entre 90 y ciento y pico euros al día. Que si bocadillos, que si tapas. Todo lleno. Sí. Nada como la quebrantahuesos. Casi es más fácil que les pueda tocar hacer la quebrantahuesos que encontrar una plaza en Sabiñánio. ¿Verdad la vuelta? Marketing, cariño, marketing. Así la gente lo lee. Si lo pones normal, van y lo miran. Ves todos los esmerchandais y ir a tope. Claro. 205 kilómetros y lo que atrae es la quebrantahuesos. 10.000 ciclistas, puertos, los Pirineos. Esta noche, en Unidad Móvil, quebrantahuesos. Esto ya está. México, México, México. Minuto de gloria. ¡No! ¡No! Minuto de gloria. ¡No! ¡No! Minuto de gloria. ¡No, poleg la mano! He traído la trencica de Almudébar para comérnosla esta noche. He hecho hidromasaje esta mañana. Luego llegaré el último, pero bueno. Accesos a Viñanigo. Primera entrada y segunda entrada desde Huesca. Llegamos todo, ¿no? Zapatillas. ¿La bici? ¿Y vamos a la izquierda o vamos por la derecha y cogemos la...? No, Pirinarion. Por un día yo también seré en Durain. Está muy lejos la exposición. De dos metros. Gracias. Pues yo creo que me voy a tirar aquí a la izquierda. Aquí no. ¿DNI? Ya lo tenemos. ¡Ostras! ¿Llevas algo de abrigo o no? Ahora no. Nada. Es un integrador. Venga. Fernando, tu amigo Paco, ¿no? Aquí con Paco. ¿Aquí cuánta gente os juntáis? Alrededor de 13.000 personas. 190 sanitarios va a haber. ¿Qué es todo esto que tenéis aquí? La comida para vosotros. ¿Y cuántas bolsas hay? 400 bocadillos. 50, 60 coches. El tema de emisoras, GPS. Para Samiñanigo esto es un, no sé, un evento grandioso. De momento no ha habido así cosas graves. Lo vas a ver ahora. Quiero decir, es el ambiente que hay. Son las sensaciones que transmite. Es una carrera popular, entonces. Pero poder hacer tres puertos casi del tour. En la medida de nuestras posibilidades, todo no lo tomamos en serio. Todas esas bolsitas son gente que participa. Donde tienen su dorsal. O sea, que han recogido el mallot. El mallot. 3.593. De Gascala. De Gascala. De Girona. ¿En cuánto hiciste el año pasado? ¿En cuánto tiempo? 7.45. El primero que llega, llega a las 5 horas. Y el último puede llegar a las 12 o 13 horas. A partir de enero es cuando hemos empezado a ir en bicicleta. Ten en cuenta que nosotros... ¿Desde enero te preparas para llegar a la unión? La gente la ha quebrantahuesos, sí. Nos gusta la bici y hay forofos y fanáticos del deporte. Esta es la meta. El recorrido es circular. Sí. O sea, acaba donde empieza. Sí, sí, sí. Todas las rotondas están decoradas con bicicletas. Todas las rotondas del recorrido. Ojo, mira que es una fan de unidad. Ah, pues muchas gracias. Otro como yo. Trepa Risco. Trepa Risco. Humilde. Humilde. Venimos a hacerla, nada más que... Ah, nosotros a disfrutar también, ¿eh? A hacerla. ¿Verdad que para los que no somos tan profesionales, lo bueno es pasar por aquí y disfrutar? Participar por participar, disfrutar. Claro, claro, claro. A mí esto me va, esto es... Me va todo. Me va todo. Me va el deporte, me va la competición, me va todo. Todo está pendiendo. ¿Qué estás poniendo? Estoy poniendo el cartel de la marcha de mi pueblo. O sea, de Montiel, Albacete. Aquí vienen 10.000 ciclistas para promocionar la marcha de mi pueblo. Toda la vida practicando el ciclismo y... 205 kilómetros y lo que atrae la cabalenta web son 10.000 ciclistas. 205 kilómetros son los puertos, los Pirineos. ¡Bravo! A partir de aquí empiezas a disfrutar. ¿Empiezas a disfrutar el mundo del ciclismo? Es un ciclista, Diego de Allís, que tuvo un problema, un accidente de circulación, ha escrito un libro. En el año 2010, pues me atropellé un coche en una carrera que se llama la Risa Crosa América, una carrera de casa hasta los años de costa a costa. ¿Cuál es la bici que llevas? Está hecho a medida. ¿Vas tumbado? Voy totalmente tumbado. Y realmente pues es una bicicleta que luego salgo el último y disfrutaré un poco del ambiente que es lo que me ha venido. ¿Ves todos los stands? Pues bueno. ¿Ves todos los esmerchando? ¿Hay cine a tope? Claro. La afición por el ciclismo te lleva a hacer cosas como esta, ¿no? Porque al final convives en un entorno que es digno de una prueba profesional, sin unas prisas que algunos las tienen. Siete y media, quebranta huesos. Y ocho, tres para la escala. ¿Puedes encontrar alguna oferta? Puedes encontrar algún chollo. Puedes encontrar cosas que seguramente en tu tienda habitual no encuentras. De 500 al 1.000, 3.000, 4.000, 5.000, 7.000. Y aquí la quebranta. Hasta el 12.500. ¿Cuánto pagas? 64 euros. Me he oído que en la quebranta huesos tú pagas y además entras en un sorteo. Igual no entras. Hay más demanda. Hay más demanda. ¿Cuánta gente ha venido ya a acreditarse? El 50% habrá venido aproximadamente, nos queda un par de horas aún para atender, sí. ¿Os voluntarios vosotros? Sí, sí. Yo soy forastero y es para poder la experiencia nueva. ¿Dónde eres? De Tarragón. 48 horas sin parar, ¿eh? Sin parar. Su talla de dorsal que han cogido. El que no está federado paga un seguro. Y aquí estas son las coberturas del seguro. Cualquier accidente está cubierto. Está cubierto. Te pongo, te pongo, lo bajas y luego subes de fiscal a Llebra de Basa. ¿Publicidad? Publicidad. Ah, qué chulo. Muchos años la hemos ganado, tanto en cuatro años. ¿Esas medias que llevan? Son porque vengo desde Almería, vengo desde Almería y tengo un dolor de pierna y han sido de camino ocho horas y mañana como toque está... El furroneta. Sí, sí, sí. La gente, el ambiente que hay, el buen rollo que hay. Muy buenas. Venimos de Calcaixé, en Valencia. Este es como si fuera el Tour de Francia para el psicoturismo. Esto es una de las mejores pruebas de España. Del mundo, casi, casi, sí. Lo que tengo yo no tiene nadie. Tengo todos los equipos que hay en la UCI Pro Tour. Mira, fíjate, verás todos los equipos que tengo ahí. Tengo el traje de contador, el loto, la malla rosa. ¿Cuál es el que más se pide? El Movistar, que es el equipo del terreno, es el que más funciona, hombre. Yo mañana a las cinco y media de la mañana tengo el kiosco abierto. Viene luego el despistadillo de turno, que sin querer dice, me he enfadado con la mujer, que he terminado la fábrica de las ocho de la tarde y me he hecho la maleta y no me he puesto el casco, me cago en la... Y me voy a cabrearse, digo, oye, tranquilo, oye, otro, he pinchado la rueda, hay que arreglar la rueda, oye... Y digo, si me das propina no te la arreglo. ¿Por cuánto me podría salir vestido de ciclista? 100 euros más, 140, 150, 155 euros un traje ya que te sales de lo normal. El culot, ¿cuánto te ha costado? 54,90. El otro día estuve en una tienda en Zaragoza y me dijeron que tenían de 40 a 200. También venden bicis, venden de todo aquí. De todo, de todo. La gente que venía, que es que eran auténticos atletas, que parecía que estabas en mitad, estabas en mitad del tour. Cuando nosotros llegamos, llegaremos en cuatro horas. Y a las seis, después de que nosotros nos hemos duchado, nos habrán dado el masaje los fisios. Habremos tomado ya dos o tres cañitas, estaremos relajados y empezarán a venir los buenos. Ha roto un freno y le estamos apañando ahí para que pueda salir mañana. De Madrid, se me ha ido las manos, lo mato total. ¿Cómo es que te has venido a Madrid? ¿Quién te ha engañado? Me ha engañado, compañero de trabajo. Me habrá hecho unos, no muchos, unos 3.000 o así. Mi bici no había hecho nunca. Me compré una bici y a rodar. ¿Vendéis bebida energética? Sí, el cover-in y es para el final del ejercicio, para que el cuerpo se recupere. Lo que tenemos aquí ya sería el uso activo, que es una bebida para antes o durante la carrera, ¿vale? Con carbohidratos para ir preparando el cuerpo. ¿Esto no es lo mismo que tomas un plátano? En principio no, y por eso está así el tenderete. Para que se tire una buena asimilación. Sortean una bicicleta y bueno, y hay que rellenar una... No, que llego enseguida, llego enseguida. Venga, hasta ahora. Ella sí que corre. ¿Eres sobrina de Fernando? Sí, es el tercero ya. Siempre hay un poco de... a ver, de rivalidad. Hay gente que se pega ocho horas en la bicicleta. Eso es un... y doce, bueno. Eso es ya un límite, vamos, yo creo que bastante... Mañana cuando la gente vaya llegando y la gente, todos los con mayots, con las bicis aparcadas, todos los cuerpos sudados... Mañana es brutal. Fuerte. A luego. A ver, yad, yad. Ya no haces la camiseta. Yad. Trepa para arriba. Estoy por aquí. Trepa para aquí. Colores para arriba. Buenos días. Hace frío, ¿eh? Un poquito. Es que es muy pronto, son las siete menos cuarto. A las cinco nos hemos levantado para llegar aquí. Ahora están en la cama. ¿Y quién es Orujo? Un equipo de ciclistas de Valencia, donde están mi hermano, mi cuñado y un grupo más de amigos. Llegamos ayer. ¿En algún hotel están alojados? Estamos en una cabaña en Piedracita. No es la primera vez que la corren. O sea, que hay mucha emoción, ¿no? Mucha. Verdes, por ahí enfrente. Marrón, por ahí enfrente. Hay diferentes tipos de dorsales. Sí. Entonces, a mí me tocó, en este caso, en la clasificación, los de siete horas a siete horas y media por sal o con dorsal verde. O sea, que los colores dependen de... Del tiempo que lleves, del tiempo de entrada. Hiciste la última vez. Claro, exactamente. ¿Cuánto te duró la última vez? La última vez siete horas cinco minutos. O sea, que el verde es de los rapiditos. Sí, puede ser, puede ser. Francisco, te llamas, ¿verdad? Sí, Francisco. Con el dorsal, 1646. Exactamente. Y una bicicleta muy especial. La bicicleta es de madera, Ciclo Good. ¿Y de dónde la has sacado? Porque esta es muy nueva, ¿no? ¿O qué? Sí, esta la fabricamos en Orense, en Berín. ¿Has venido desde Orense? Sí, sí. Sí, puedes verlo con todos los tiquistos que todavía se encuentran entrando en los cajones y que siguen llegando por los accesos. Todavía están tan muchos por llegar a 7.30, hora de salida de la quebrantadosa un gran foto. Después tendremos la salida 30 riscos, medio... No te quedas tú, somos de los últimos de los rapiditos. Sí. Por aquí dan tenemos cuantos más. Una falta en 20 minutos, esto es un mogollón de gente. Yo no sé cómo vais a salir de aquí, así, tan apretados todos. Haremos lo que podamos. ¿Cuántos kilómetros lleváis en las piernas, así, últimamente? Yo llevo 6.000. ¿6.000? ¿En cuánto tiempo? Desde... no lo sé. ¿Lleváis vosotros un dorsal de color gris? ¿Qué significan esto de los colores? Porque es la primera vez que venimos a... Ah, es la primera vez. No tenemos cajón. Son cuatro puertos de primera. ¿Por qué empezáis? Por el puerto de Sonport, que en principio este es el que pone a cada ciclista en sus sitios, según sus condiciones físicas. Luego Mariblan, que esto siempre se dice, ¿no? Que puedes perder más de lo que puedes ganar. El portalet, que ahí eso ya es el juez. Y la Odejaca, que cada uno la sube como puede. Y llegas a Viñanigo, pues... Ahora os vais a salir 8.500 corredores. ¿Cuándo empieza este grupo a alargarse, a diluirse? Bueno, al principio se va muy rápido. Y en la subida del primer puerto de Sonport, la cosa se empieza a estirar un poco más. Ya. Luego hay que tener mucha precaución, sobre todo bajando Sonport, porque la gente va muy rápido, todavía está fresca, y se pueden cometer errores y caídas. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hacía usted aquí en medio de carrera, como nosotros, que nos van a atropellar? Hay que ponerse al día. ¿Familiares? Sí. Sí. Y es en Asturias, de Puebla de Sierra. ¿Es la primera vez? No, es la segunda. ¿La segunda? ¿Y por qué llevan el dorsal gris? Porque no he superado las 7 horas y media. No pasa nada. Es 7 horas y media la hora de la otra. Bueno, pero esto está bien, ¿no? Me parece que está bien para 205 kilómetros. Para mí, personalmente, con mis años y donde sigo trabajando, lo he puesto. ¿Qué viene de la mina? Sí. Pues muy bien, ¿no? Tiene doble mérito. Por supuesto, sí. Los pulmones fuertes. De momento, responde. Buenos días. Hola. Javier Moracho. Para una atleta como tú, esto tiene que estar chupado, ¿no? Bueno, ya es mi décima edición. ¿Ah, sí? La verdad es que sí. Ya soy veterano en esta prueba y me reconozco muy bien el recorrido. Lo malo son los años, ya son 56. No suele para tanto que estás en forma. ¿Cuál es el punto crítico? Yo creo que la clave está en llegar con fuerza al portalero. Es un puerto muy largo, 29 kilómetros. Y como hayas gastado los cartuchos antes, se pasa muy mal y se te hace muy largo. Toda esta gente que está aquí en primera línea, ¿qué tiempo se está haciendo? Bueno, son los que están por debajo de seis horas. ¿De seis horas? Sí, hay que ir a 30 y mucho por hora. Nada, están a punto, a punto ya de salir. Les queda cinco minutos. Mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Ya han salido. Ya han salido. Nosotros ya el jamón ya no lo cogemos. Oye, ¿cuánto tiempo vais a tardar en salir? Hombre, yo supongo que diez minutos o por ahí. ¿Qué? De diez minutos o por ahí. ¿Y luego cómo se contabiliza el tiempo? ¿Cuando pasáis por allí, por el chip? Cuando se llega al chip, ya empieza ya tu tiempo. Aquí cada uno la agarra por su cuenta. ¿Podrás salir? Sí, sí. De esto, ya me da lo mismo. ¿De dónde venías o de dónde vienes? De Ávila. Bueno, aún puedes coger el pelotón seguro. A disfrutar, ¿no? Ha pasado media hora desde que se dio el pistoletazo de salida para la Quebranta Huesos y todavía hay participantes que siguen saliendo. Cuando ellos acaben, dará comienzo la trepa a riscos. Buenos días, Fernando y compañía. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo hemos pasado la noche? Muy bien, muy bien. Muy relajados, descansados, nerviosos. Sí. Y dispuestos a disfrutar. Ya ves el ambiente que tenemos por aquí hoy. Pues no te notas muy nerviosa, ¿eh, Fernando? Sí, un poco sí, ¿no? Aquí con Paco en el mar tenemos la espera. Y os vais por otro recorrido que no tiene nada que ver. ¿Vais por el Valle de Broto? Sí. ¿Lo habéis hecho ya o no? Sí, sí. Hemos visto dónde vamos a sufrir más y dónde lo vamos a pasar bien. ¿Y dónde va a ser? En la última subida. En el puerto de Fiscal. Ya. En el puerto de Fiscal este. Ya. Estaría bien cuatro horas, cuatro horas y cuarto, bien. ¿Y qué habéis desayunado esta mañana? Bueno, yo un bol de conflex y trenza de almudébar. Café con leche y trenza de almudébar tradicional para estar. Y con un café con leche y trenza de almudébar, ¿podemos hacer 90 kilómetros? Sí, exacto. Ah, eso está muy bien. El KitKat de los chicos. ¿Y esto? Geles, geles de absorción inmediata. ¿Eso para qué es? Pues para dar energía, para aguantar. Hay que comer sin hambre y beber sin sed en estos sitios. Los aparaticos estos con los pulsómetros y todo, sabemos las calorías que gastamos. Yo el otro día gasté 3.200 en hacer el mismo ritmo. ¿Estas bicis son buenas? No. Son bicis. Esta rodea 1.400. 1.400. Estamos hablando de que hay las que nos rodean bastante más. Sí, aquí puede haber una bici de cuánto dinero. 3.000, 4.000, 5.000, 2.000, sí, sí. Son las 8 sobre 12, 12 y media, podéis estar. Sí, a las 12 queremos estar aquí. Mucha suerte y nos vemos luego cuando lleguéis. Muy bien, muy bien. A ver cómo ha ido la cosa, ¿vale? Venga, agarra tu pelo, hasta luego. Hasta luego. Erkuden, te llamas. Mucha afición en el País Vasco, ¿no? Sí. Por todo el tema del ciclismo. ¿Cuándo empezasteis vosotras? Tú en tu caso. En mi caso este año. ¿Este año? Sí, me han regalado la bici y he hecho bueno. Voy a estrenarla en Sabiñán y vos. Mi papá. ¿Tu padre? ¿Y tú no te animas? Yo no, yo no soy ciclista. ¿De dónde sois? Colombia, por lo menos. Sí, pero ahora vivimos en Inglaterra. ¿Y vienes de Inglaterra? Sí. ¿Solo para hacer esta cicloturista? Sí, me fiché y me inscribí y... Y hubo suerte, porque aquí no todo el mundo entra, ¿no? Si no, que hay un sorteo. Sí, hay un sorteo y, bueno, clasifiqué y listo. Si paso, va con el próximo. Me gustó, está bueno. El ambiente este es espectacular. Esta cantidad de gente es impresionante. Tampoco he hecho grandes palizas, he ido saliendo lo que he podido, así que a ver si nos sufrimos mucho. A tomar la salida. Luego os cuento. Hasta luego. Aquí estamos. Ánimo, Fernando y compañía. Una carrera de este tipo mueve infinidad, no solo de bicicletas, sino de vehículos y dispositivos. Hay muchas carreteras cortadas y hay que ir con mucho cuidado. Nosotros nos vamos ahora mismo hacia el primer punto de avituallamiento, en el Somport. Bueno, pues oye, habrá que estar esperando pagar. Vale, hay que pagar. ¿Quién es la última, el último por aquí para pedir un café? Quebrantabuesos. Entonces, pues, 20, bicicletas. El Somport no se puede bajar hasta las 11. Exactamente. ¿Y vosotros a qué hora habéis subido? Yo he subido a las 7 de la mañana, porque se suponía que la carretera cortaba en esas horas. ¿Y alguna vez le había costado tanto tiempo pedir un café? Nunca, en la mierda. ¿Todos en el mismo sitio? Porque si pasas al otro puerto, hasta las 6 o las 7 de la tarde no vuelves a bajar al valle. Contra eso hay que protestar, en el buen sentido de la palabra. El cámara ha dicho... Solo. Uno solo. Un cortado. Cortado. Perdón, perdón. Hombre, bien, bien, contentos. ¿Para un día que hay trabajo? ¿Cuál estamos? ¿Las 5 o 6? Normalmente estamos 2, 2 o 3. El café solo 1,20 con 8, 1,50. ¿Os ha venido bien la quebranta huesos? Sí, sí, muy bien. Con Valencia. Lo veréis, lo veréis de Valencia. Pero no me digas que esto es lo que comen los ciclistas, no puede ser. No. Te lo comemos los voluntarios. Tenemos planchas, tenemos los fogones, tenemos todo. Aquí te viene gente que no sé si quiere comer o qué. Los andarines. ¿Andarines? ¿Andarines? Este es el jefe de los andarines. Este es el suyo. ¿Qué es lo que hacen? Pues hacer el chorrasco. Intentar animar un poco y cuando pase el último es cuando empieza nuestro trabajo. Nuestros vamos desde el último. ¿Y qué hacen? ¿A limpiar? ¿A limpiar toda la carretera? ¿Cuántos voluntarios puede haber en esta carrera? ¿Mil? Hace órdenes. Porque para que el habituallamiento esté funcionando ha tenido que trabajar esta gente muchos días. Hola Silvia. Hola, ¿qué tal? Para recuperar un poquillo de azúcares, sándwiches. Hoy ya con las barritas energéticas, frutos secos y ya pasamos a la vitamina con naranja, plátano. Luego también nos trae frutos secos. ¿Tú de dónde vienes? Yo vengo de Toros de Berrellel. ¿Zaragoza? Zaragoza. Pues porque es algo que me gusta, el ciclismo me gusta. La carrera ha empezado y han salido los primeros. Sí, las siete y media. Esto va a cambiar dentro de un rato, imagino. Va a cambiar mucho. Muy bien. Mucho sueño, pero hay que madrugar para venir aquí, pero bueno, lo demás bien. ¿Y estos periódicos? Esto es para ayudar a los ciclistas, para que empiecen a bajar la cuesta. Ah, para que se lo pongan en el pecho. Para que se lo pongan en el pecho y no pasen frío. A voluntad propia. Vamos durante el último mes o así guardando los periódicos cada día. Ahora preparamos y según pasan les vamos dando. ¿El público hace de asistente, de ayudante para los ciclistas? Por supuestísimo. Todos los años. ¡Roladores! ¡Roladores! Hola, Gruch. Buenos días. Bueno, ya se ven los coches y las motos y se ve que está al caer. Los primeros que están al caer al lado del coche de la Guardia Civil. Y luego más o menos a medio minuto ya se ve una grupeta bien hermosa. Te veo puesto en el ciclismo. ¿Tú aficionado por lo que veo? Sí, afición tengo, afición tengo, sí. No he participado nunca, pero me gusta ver. Bueno, la quebrantahuesos ha sido una prueba cicloturista, toda la vida una marcha cicloturista, que se ha convertido en una carrera, la gente va a tiempos, la gente se prepara mucho. Y luego está el resto de la gente que viene un poco más a su marcha, más tranquilo. Eso es. ¿Ya están aquí los dos primeros? ¿Ya está yo? Sí, sí. ¡Como, como, como, como! Claro, te coge mucha gente. Estos iban a ritmo bueno, ¿eh? Sí. ¡Venga, venga! ¡Venga, aquí se va, contador, venga, una plaza, contador, que va a ir! Participo, pero las cuatro anteriores me lo he tomado muy en serio y hoy el objetivo era llegar al primer puerto y hacerme una foto con mi niña que tiene cinco meses. Ah, es tu niña. Desde Menorca. Desde Menorca vienen ustedes. O sea, que ahora mismo te da igual que esté pasando todo el mundo. Sí, sí, me da lo mismo. Guapa. ¡Venga, ánimo, venga! Ánimo, ¿eh? Sí, que. Venga, que os queda menos ya. Venga, venga, venga. Ha pasado una hora desde que llegó el primer corredor, la cabeza de carrera, y todavía sigue pasando gente, todavía sigue pasando corredores. Cada uno va a su ritmo, unos compiten, otros solo disfrutan. ¡Venga, venga, 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 venga. Ha cargado agua y así, hasta Maribla. Vamos suave. Esto lo hacemos por vosotros. Gracias. Y por vosotros. Gracias. ¿Cuántos kilómetros lleváis? 48 y medio. Una hora cuarenta y dos. Voy a ver si supero el año pasado. ¿Cuánto hiciste el año pasado? 7,27. ¿Cuánto esperas a hacer este año? 7,15. ¿Cuántos litros lleva este camión? 1.000 litros. 1.000 litros de agua más dos pales. 1.000 litros de agua más dos pales. Llega para todos. Yo creo que sí. ¿Quién trae toda esta comida aquí? Los van recogiendo de los que van ofreciendo, lo que se van comprando y la organización nos encargamos de traerlo aquí. Después de lo que sobra de aquí, lo montamos en la parte de abajo otra vez. Bueno, ¿y esto? ¿Esta ovación? Es de casa. Es de casa. ¡Suelta eso! Pero le vais a entretener. El mejor showman de la Camerante de Huesos. El mejor showman. Este es el mítico yanko de Sabiñénigo. Explícame este casco. Alguien espectáculo. No se lo vamos a sufrir. También hay que pasar a hacerlo bien. Cuchillo. No molesta, ¿no? Cuchillo. Cuchillo. Que molesta a poco el flequillo. ¿Pero no has previsto que te podía molestar en la carrera? No, no, no. Es que no lo he probado, no lo he probado antes. ¿Cuántos tienes por delante? Nada, 5 o 6. Bueno, a Serrina Serrán ha subido el Mario Blanc. ¿Esto cuánto sale? ¡Ánimo! El urne pasaba ni más ni menos que participando en la Quebranta de Huesos. No sé si por primera vez. Por primera vez. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? Bueno, bien. Aquí ya hemos subido el primero. Y bueno, contentos. Lo que pasa es que queda mucho camino, ¿no? No, pero es que solamente el ambiente que hay merece la pena hacerlo. Y este año he tenido la oportunidad de venir y todo el mundo me decía, ¿no? Te ha contado muchas cosas de la Quebranta de Huesos y cuando lo vives es otra cosa. ¡Vale, vale, ánimo! ¡Venga! Me he apuntado porque es un reto que quiero conseguir. Llevo 5 años esperando que me tocase. Y al final pues ha podido ser y bueno, antes de hacernos mucho más mayores pues ahora quedan aproximadamente unos 150 y 5, 168. ¿Y cuántos puertos más? Quedan aún tres puertos más. Pinchazo claro, ¿no? Está clarísimo. En plena frontera, justo, en el límite. Ah, tienes que pagar por arreglar. Prisa no tengo. Tienes que pagar por arreglar el pinchazo. Bueno, por arreglar el pinchazo no, por cambiar la cubierta. Hay más puntos como este a lo largo de la carrera, ¿no? Por si hay algún problema. 14 puntos. Hay cuatro fijos y... Serán 25 euros, ¿eh? Y el hecho móvil. Pago todo de agilidad. Es una cámara y cubierta. Sí, veo que llevas ahí el dinero todo preparado, móvil. Es lo primero que he metido, ¿eh? Porque ya me lo estás en Francia. Y pues tú no me quedo de aire, ¿eh? Va yendo bien, hemos tenido algún pequeño accidente, sobre todo pues gente que se cruza y se tira en unos a otros, pero bueno, de momento cosas no graves. Voluntarios de Cruz Roja y ciento y pico. Además hay un dispositivo entre la Guardia Civil y la Gendarmerie Francesa, pues para que nosotros podamos incluso pues trasladar pacientes solucionados a los hospitales franceses. La carrera entra ahora mismo en Francia. Hay muchísimos corredores por delante. Nosotros vamos a coger el coche, ir detrás de ellos con cuidado, porque a partir de ahora nos sigue esperando un auténtico espectáculo. ¿De espera? ¿Tomando un cafecito? Sí. ¿Quién corre? Pues los chicos, nuestros chicos. Nuestros novios, sí. Yo soy de Maella. Y de Casper. A las cuatro nos hemos levantado. A las cuatro, sí, hemos venido. Con la bicicleta a cuestas. Sí, todo, todo. O sea, tener que esperar como unas, por lo menos, cuatro o cinco horas. Los de la organización que sobre las doce, que este año lo habían cambiado, lo habían puesto más difícil y que el recorrido era un poco más largo de lo normal. Hemos de paseo, viendo a Sabiña, amigo. Yo nunca había estado en Sabiña. No. Lo vamos a organizar para ponerlo de... Lo de aquello, porque voluntarios... Anda, andarán. Queremos hacer una fideuá que nos han pedido para 12.000 personas. Participantes y acompañantes. Sí. Quieren comprar tickets. ¿Cuántas personas estáis para hacer esto? Pues vamos a estar 27 personas. Y también te voy a decir, el horario que hemos venido, a las cuatro de la mañana hemos salido de Zaragoza. Empezaremos sobre la una a repartir hasta ya las cinco y media, a las seis. Lleva lo que es un sofrito. Estas son para 1.800 raciones. ¿Cuántas botellas de agua? 11.900. Porque además, antes ha dicho uno, espera que va a sacar la cuenta. ¿Y esto estará para la una? Sí, sí, sí. A partir de la una, a la una tendremos hechas ya 2.500 raciones. Han cogido sitio pronto, ¿eh? Demasiado pronto, diría yo. No, no creo que va a pasar aquí. Es la primera paradita. ¿Ustedes vienen de Edenia? De Edenia, sí. Mi marido es el que participa. ¿12 años participando? Sí. ¿Cuántos años tienes? 12. O sea, los mismos que lleva tu padre corriendo a la quebrantahuesos. Su récord en 7 horas... 7 minutos. No, su récord es 6.40. Este año dice, porque no ha entrenado por el trabajo, que es hostelería y no. 9 horas o así. ¿9 horas? Pero yo le he dicho, que no, que ha sucedido 7. ¿Dónde están? ¿Dónde se alojan? En el hotel Gira, en Viesca. Cuando yo ya llamo, ya está todo esto de por aquí. Está todo completo. Los hoteles y todo hasta los topes. Sí. ¿Sentaros? ¿Con la casa a cuestas? Sí, sí. ¿Quién participa? Mi marido. ¿Y de dónde venís? De... bueno, venimos de Cantabria. ¿Y qué te toca? ¿Esperar aquí con las niñas? Sí, me toca esperar aquí y, bueno, pasar el día... el fin de semana. Este es un buen invento, ¿no? Puedes salir de casa y sin gastar mucho dinero. Lo único que tienes es que madrugar un poquito para que no te quiten el sitio. Lo hemos alquilado, no es nuestra, ¿eh? Ah, ¿para esta ocasión? Sí, para esta ocasión. Entre 90 y ciento y pico euros al día. Ahí hay dos literas. Aquí está el baño, pues un armarito y aquí tenemos la cocina, el fregadero y ahí tenemos una cama grande que ahí cabemos... ahí estoy yo con las niñas. ¿La experiencia es nueva o ya habíais alquilado más veces? No, es la primera vez, es la primera vez. Para un fin de semana está muy bien. Para unas vacaciones... Para unas vacaciones ya es un poco más complicado. Agobiante. Sí, con críos... Este año han cambiado la prueba y en lugar de salir desde el polígono salen desde aquí cerquita, con lo cual todos estos bares de esta calle les ha dado vida. Sí, totalmente. Mucho más, pues porque la cantidad de participantes que hay, luego los acompañantes, pues no cabe duda de que cuando llegan los ciclistas, pues que si bocadillos, que si tapas, que si platos combinados, pues se nota mucho. ¿Un menú hoy cuánto nos puede costar aquí? Aquí 13 euros. ¿El hotel está lleno? Sí, sí, es normal porque en toda la zona se llenan. Sí, ha habido gente que ha dicho que se ha tenido que subir a viescas y a más sitios, ¿no? Estos días ha regalado bastante con la quebrantagüesos. ¿Este es el de toda la vida que tenéis? Exactamente, este es el hotel Mi Casa de toda la vida. Y este es el que habéis hecho más recientemente. Y este es el que hemos hecho... Y todo lleno. Sí. Es la gran fiesta del ciclismo en este pueblo. Para Navidad también hay muchísima gente, pero vamos, nada como la quebrantagüesos. Oye, si yo quiero reservar para el año que viene, para esta fecha, para cuando sea la quebrantagüesos, tendré problemas ahora mismo, a un año vista. Es que aquí lo que hace la gente normalmente es reservar de un año para otro. O sea, se van y te dicen, ¿nudia? Sí, resérvame ya para este año. El pueblo tiene cinco o seis hoteles. Casi es más fácil que les pueda tocar hacer la quebrantagüesos que encontrar una plaza en Sabiñanigo. Pasa, pasa. Antes se llenaba hasta Huesca capital y ahora va subiendo y se va concentrando un poquito Sabiñanigo y la comarca de Sabiñanigo y la de Jaca. ¿Cuántas plazas hoteleras tiene Sabiñanigo? Pueden rondar por las trescientas. Los ciclistas van locos porque una vez que llegan, luego se van al spa y se relajan ahí. Cariño, el trece no te da igual. Vale, el trece. Pero es que el doce que lleva mi marido doce años haciendo la carrera. Aguanta, que te duro dos. El de máquina no lo quiero, desde uno. Ahora me da, si no, el treinta y dos. Vengo de Jaca. Sí, pero soy de allá, de Trollancas. Hostia, desde las siete de la mañana. Pero a las siete he estado por Jaca, como no había nadie, como no había ni Dios. ¿Y has venido a Sabiñanigo? ¿Y qué tal se está dando la mañanita? Hombre, de momento bien, pero esperamos aquí a que vengan todos los corredores. Este año nos han jodido porque nos han quitado el chip y el chip. Cambiamos el chip por dos cupones y cuando tenía a lo mejor cien o doscientos chips iba a la taquilla. Ahora, tócate las narices, estas, la tocha. ¿Cada uno te pide un número o cómo es esto? No, a ver, hay de maniáticos, delicados y... De todo, ¿no? No, 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 no. Supersticioso. Que me trabo. A ver, date la vuelta, a ver, a ver, a ver. Marketing, cariño, marketing. Si la gente lo lee, si lo pones normal van y lo miran. Claro. ¿Qué no me has pagado? ¿Cómo que no se me ha dado la vuelta y todo? No, no. Un voluntario a qué hora se levanta. A las cinco de la mañana, hay gente que no ha dormido en toda noche porque ayer se estuvieron dando, Elena se estuvo dando torsales, estamos hasta las últimas nosotras aquí. Esperamos hasta las nueve de la noche. O sea, es para recibir a los corredores. A los corredores. Que van a entrar por allí, saldrán por aquí y ahí tenemos todo el habituallamiento que se suele dar. Valiente, de momento, pero ya llegamos. ¡Ánimo valiente! Gracias. Estamos en el quimito 71. Sí, me he caído aquí en la recta. Nada, pues que ha habido un momento un cambio de luz y aparte que soy perdiente, fijo el ojo izquierdo, me he desvanecido un segundo y me he ido abajo. ¿Te encuentras bien? Sí, sí, me encuentro bien. Está partido el manillar y el cuadro está también partido. O sea que se acabó la carrera. Se acabó la carrera y ya veremos, a ver cómo arreglamos eso o tendremos que cambiar de bici. La carrera preciosa hoy. Muy bonita. Por la temperatura era magnífica y se podía rodar muy bien. Ya, ya va, ya va. Los dos gemelos sí estarán bien. ¿Qué tal va la carrera hasta ahora? Muy bien, fenomenal. Serán 27, 50, unos 70. 70, 130 quedarán así hasta el final. Correcto. ¿El objetivo es llegar? Por supuesto. Porque no teníamos como el color de los recortes, no teníamos como dos bicis. Me ha quedado uno con los bicis. No, ya empieza. Estamos justo en el inicio de la extensión de la Mariblanque. Sí. Y estás con la bici en el suelo. ¿Qué ha pasado? ¿Ya no subes o qué? No tengo que quitar las prendas que me producen calor. Eso es que te lo tomas con tranquilidad, ¿no? Efectivamente. ¿Lo has subido alguna otra vez más? No. El último de los cuatro kilómetros son en particular. Espero subir. Espero subir. Venga, gracias. Venga. ¡Adiós! Venís tres, ¿juntos de dónde? De Salamanca. De Salamanca. Del Club El Mantibay, de Salamanca. Mucho charro, también mucho aficionado. Es la primera vez que vengo, pero bueno, esto es una maravilla, ¿eh? Sí, la Mariblan. Vamos a por ello, venga. Poquito a poco. Madre mía. ¡Vámonos ahí! Ahí, las cuatro. Cuatro horas, ¿no? Espera, que nos queda nada. ¿Falta mucho? Nada, nada. Un par de metros. Ah, bueno, pues ya está. Te has destino con la sonrisa. ¿Qué tal va? Bien, gracias. Por la espalda. Vaya, si me necesita lo que está pegando, tío. Y despiértame cuando acabe esta viña. Ya te digo. Venga, mismo que queda poco. ¡Esto ya está! ¡Ojo! A ver, aquí México, México, México. ¡Minuto de gloria! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa cámara! ¡Esa cámara! ¡Está abajo en la mano! Tomelloso, París, Londres. En ese orden. Tomelloso, París, Londres. Bueno, uno remontará más que otro. ¡No te tego! ¡Más bien! ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Venga, ánimo. Gracias. si no podéis empujamos ya quedó menos que antes ahí está la un más para adelante me imagino ánimo, 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 venga campeones ánimo, ánimo, venga, venga la María, la María la tenéis ahí, va la María, la María, la María, la María venga, que empieza lo bueno buen día dura mejor dura que no veas por eso le llaman quebrantahuesos o por qué no lo sé, pero yo me he dejado ahí los huesos, todos los huesos toda la espalda me he dejado todo ahí este es otro punto de habituallamiento ¿no? sí a la bajada de Mary Blanc ajá, es muy dura la verdad y ves mucha gente caminando y tienes que ir a aprovechar toda la trazada de la carretera para subir no sé si queda más duro me parece por ahí me han dicho cuatro de bajada muy pendiente y luego once llanos hasta Laruns más o menos once o ocho llanos luego veintinueve de subida hasta el portalet que es frontera con España esto se debe a que este año en la organización le ha parecido oportuno montar lo que se dice animadores de la carrera a mí se me ocurrió disfrazarme de conejo y ponerme un ciclita en el gorro no tiene calor hoy no porque ha hecho el día perfecto luego también me imagino que sabéis que está la carrera pequeña que llaman que es la trepa riscos que es la mitad que está pero más sencilla para la gente menos preparada pero bueno venga muchas gracias gracias adiós hasta luego José Luis esto ya es otra cosa lo que hemos visto a primera hora de la mañana sí 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 esto ya está para comer ya hemos empezado a emplatar porque de aquí a 10 minutos es un cuarto de hora es impresionante lo que va a venir aplausos para todas felicidades su prueba trepa riscos un tío con la llena deportivamente hermanados da igual bien ¿no? hemos llegado bien me has traído muy bien Fernando y Paco un beso no uy cuidado eh estamos recién sudados cuatro horas bien ¿no? hemos disfrutado hemos ido hablando con un montón de compañeros que iban haciendo también la ruta y bueno lo hemos pasado bastante ¿se conoce a gente también las cicloturistas? sí yo creo que como vas sufriendo el rato que vas sufriendo con otro ciclista al lado pues yo creo que comparte esa experiencia y te une mucho más y la gente de fuera está preocupada en cualquiera viene ahora y como nosotros no vemos la zona le vas contando le vas contando sabéis de cicerones sí sí ten cuidado que aquí ahora de la subida compa aquí sobre todo los voluntarios en la última subida fiscal nos han bueno nos traían las cosas a la bicicleta no nos hemos tenido que acercar sí sí ningún problema técnico nada de nada se me ha salido la cadena subiendo en el tipo puerto pero no ha pasado nada hasta el año que viene que nos vemos aquí otra vez nos vemos al año que viene ¿vale? 10.129 es el diploma de tu carrera ¿cómo has quedado? 3.59 crecen la trepa riscos tu velocidad media ha sido 21.3 km por hora está bien ¿no? no sé habrá alguno más rápido ¿no? 1.510 ¿qué tal lleváis todo ir entre tantos coches? bueno bien 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 nos van respetando sí sí de momento bien hoy se acaba ya el puerto oeste venga animé a cada menos gracias hasta luego ¿tú quedas ya? nada poquito ¡Vamos! 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 ¡V Verso! Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Te queda vos? Sí, sí, todavía sí. Es que llevan más de siete horas de carrera. Van a seguir todavía, sí. Sí, sí. Todavía unos compañeros todavía no han llegado y que van a llegar, pero bueno, todavía no han llegado. Sí, un sobrino también y luego unos vecinos y mucha gente conocida. ¿Ha pasado tus conocidos por aquí ya? Sí, sí, sí. Algunos han pasado, otros todavía no. Bueno, tiempo al tiempo. Y les estás esperando a ellos, ¿no? Sí, sí. Uno está ahí abajo, hay un ambiente, pero aquí la gente ya se ahoga, se desahoga aquí bien. Y bueno, abajo llegan un poco más justitos, pero un poco sencillo, lo que se pueda, un poco de agua y venga, ánimos, arriba. Ahí abajo parecía el Tour de Francia, impresionante. Sí, sí, está impresionante. Un ambiente tremendo. Tremendo, tremendo. Ya está muy hambre, ya ha pasado nuestro amigo y ahora hay que comer, aquí llena, seguimos aquí hasta las seis de la tarde, que no nos dejan salir. ¿Y cuánto tiempo lleváis aquí acampados? Desde las diez de la mitad, ¿no? ¿La primera vez que venís aquí? Sí. ¿A ver la carrera? Sí, pero estos llevan años viniendo. Ah, o sea, que han sido ellos los culpables de que vinierais aquí. ¿Por qué? Porque ha salido su novio. Ah. El padre la criató. El padre de usted. ¿Ha pasado ya también? Ese ha pasado, porque es el único que sale. Todos los demás venimos a acompañarla. A ver, Rubia, a ver a todos. Toma, toma. La aprovecha. Gracias. Tenemos, hay gente que están luchando fuerte, duro y ahora llegarán, están a punto de llegar. Sí, van a venir conocidos vuestros. Nos han dicho sí que nos faltaban unos 11 kilómetros. 11 kilómetros. Tenemos un bocata reservado para ello. Aquí que llevamos media hora, más o menos. ¿Andando es de formigal? Sí, 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 hemos subido andando. ¿Tienes por qué la llaman quebrantahuesos? Bueno, pues porque son una serie de puertos que te puedes quedar aquí. Este es el puerto más duro, más difícil. Al menos el más largo. El más largo. Es subir, bajar y es... ¿Qué quieres, hija? ¡Venga, muchachos! Ya, hemos subido en bici para ver la carrera, para ver esta llegada de este puerto. Pero no participando en ella, sino por vuestra cuenta. Exacto. Bien, duro, muy duro. Este puerto duro. ¿Os ha costado subirlo, eh? Sí, sí, sí. Pienso que hemos venido por la parte de España, que también es más flojo que la parte francesa. ¿Cuánto queda desde aquí a meta? Porque llevan ya siete horas. ¿Pero cuánto queda desde aquí a meta todavía? Unos 40 kilómetros, así. Pero bueno, es bajada y luego tienen que subir al puerto de Oz, pero no es mucho. O sea, ya les queda el último tramo. Sí, sí, ahora ya lo tienen bien. Bueno, perdona. Primero y segundos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? Bien. ¿Bien? Nada, pues ha estado como siempre muy disfrutada y bueno, pues al final, sobre todo la subida por Talet, pues ha sido... ¿Dura? Dura, clave y bueno. ¿Los veías muy cerca, ellos? Pues no tenía referencias y estaba nervioso porque en el llano tienen mucha ventaja y me daba miedo que al final me pasase. ¿De dónde vienes, Ángel? Soy quipuzpano, de la Azca. ¿Y cuánto entrenas para tener esta forma? ¿Los cortéis las bolitas? Ella, que es mi novia y... ¿Es tu novia? Sí, eso es. ¿Y cómo se lleva esto de estar con una persona que entrena todo el santo día para el campeonato? Yo cuando le conocí era ciclista profesional, así que ya venía en el parque, la verdad. Venía de serie, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Contenta y orgullosa? Sí, 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 nerviosa. Es el primer año que le veo en Meta. Siempre le suelo ver en Portalet y este año muy nerviosa aquí. ¿Estabas ahí? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ahora celebrarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Como todos los años, contenta y se trabaja, pero esto te llama. Y feliz. ¿Qué? ¿A la niña viene a repetir más otra vez? Repetimos. Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, sí. Ellos lo agradecerán, seguro, ¿eh? Seguro, además, seguro. Mucho. A ver, por favor, estos son naranjas para los físicos. ¿Han pasado ya muchos por aquí o no? Bueno, de momento todavía tampoco. ¿En qué curso estáis? De primero y el segundo. O sea, que tú tienes más experiencia, ¿no? Un poquito más. Bueno, es un buen momento de relajación. Supongo que lo tenemos y ya para casa, ¿no? El mío es en unidad móvil. Señor Cobro de las imágenes. Señor Cobro de las imágenes.